Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya, la rándula es una lesión de glándula salival, sobre todo, fundamentalmente glándula salival sublingual. Se llama rándula ¿por qué? ¿no? Porque el conducto de la ribinos o de Bartolí, que son de la glándula sublingual, se oblitera. Por alguna razón, cálculo normal. Entonces la saliva que es producida va acumulándose en el ducto y se produce pues una, digamos, una lesión quística que se va a dar en el piso de la boca y como va a tener la apariencia de la panza de una rana, por eso le llama rándula ¿no? Es una lesión retentiva de glándula salival ¿no? ¿Perdón? Generalmente un cialolito ¿no? Generalmente, pero puede estar en el factor de tipo infeccioso ¿no? De repente algo ahí y lo tapona la parte. Esa es la rándula ¿bien? ¿El mucosele también está la...? Lo que pasa es que, claro, el mucosele es una lesión glandular ¿no? Claro, es una lesión que se produce más en el labio. Hay dos tipos de mucosele, mucosele por retención y por extravasación. El mucosele por retención es el más común, es el traumático ¿no? Un golpe, una mordedura, etc. Se rompe el ducto. En este caso sí se rompe el ducto. Y al romperse el ducto, la saliva se acumula en el que fue conectivo. Hay otro mucosele que más se da en personas, digamos, de 40, 50 años, porque este mucosele por extravasación se da más en jóvenes, en niños, en los que practican deporte de contacto, bajo un golpe, etc. En cambio el otro, por retención, se da más en adultos, por cálculo. Ahí sí hay obliteración ¿no? Pero ¿por qué se llama mucosele? Porque afecta glándulas salivales menores. Esa es la razón. Lo más común en el labio ¿no? Pero no solamente en el labio. Puede darse también en lengua ¿no? Las glándulas Nuh, de Blanding, o las glándulas de un Ebner. Puede darse en el paladar, en carrillos, en cualquier zona donde hay glándulas salivales menores. Un mucosele. Sí, lo que pasa es que, a ver, como ustedes verán, lo estamos asociando, digamos, y estamos haciendo un recorrido bastante rapidísimo. Si ustedes notan, estamos... ¿no? Porque para hablar de patología, pues, en realidad es bastante amplio. Estamos siguiéndonos a lo que nos dice la bibliografía. Bueno, vamos entonces a hablar sobre el diagnóstico de lesiones cancerígenas de la glándula bucal. Asociado, vamos a asociar este tema específicamente a cáncer de la glándula bucal de origen epitelial. ¿Qué son los cánceres más comunes? Y vamos a ver rápidamente cómo se hace el diagnóstico. Estas son las tres neoplasias malignas. Los tres cánceres de mucosa bucal o de epitelio que afectan más al cavidad bucal. Carcinoma vaso celular, que es raro en boca, es raro, generalmente es cutáneo. Generalmente es cutáneo. Es raro en mucosa bucal. El carcinoma permoide, que ese sí, es el más común. Se dice que el 98% de los cánceres de mucosa bucal es carcinoma permoide. Llamado también carcinoma de células escamosas. Y el melanoma o melanocarcinoma, ¿no? Que más o menos también tiene una, digamos, una prevalencia relativamente, pero mucho más baja que el carcinoma permoide. Son los tres tipos de cáncer que vamos a ver. Bueno, este es una, digamos, un proceso que siempre les recomiendo para que ustedes hagan un diagnóstico de cualquier ingrediente. No, miren, primero hacer una buena historia basados en la determinación diciendo síntomas, es un diagnóstico presuntivo, y luego hacer dos cosas. Dos cosas fundamentales. Un examen auxiliar, es un examen de evidenciación, y hay que escoger el mejor examen, ¿verdad? Y segundo, interconsulta. Hoy en día las especialidades nos permiten que nosotros hagamos interconsulta. Ahora se puede hacer la interconsulta ni siquiera presencial, virtual. Tomamos una foto, mandamos esto, etcétera, y ya. La comunicación nos permite hacer esos tipos de interconsultas. Interconsulta. Miren, doctor, siempre digo, es un derecho no saber todo. Que es un deber ir aprendiendo poco a poco. Sí, sabe todo, además nosotros vamos a morir, sin saber todo. Así que la interconsulta, doctor, hay que practicar la interconsulta. Solo así llegaremos a un diagnóstico difícil. Y sobre todo en cáncer, ¿por qué? Porque el diagnóstico en cáncer fatalmente, tanto por, digamos, por falta o por una falla en el odontólogo, como también por una falla en el paciente, o sea, ambos tienen la punta, no se llegue a hacer diagnósticos precoces. Sino sobre todo en los cánceres se hacen en estadías 3 y 4, cuando ya no hay nada de ser. Bueno, no hay nada de eso. Cuando solo hay que esperar ya preparar el café, ¿no es cierto? Y tal. Ven, ahí está. El retraso del diagnóstico se dio tanto al paciente, como le decía, al paciente, ¿por qué? Porque fatalmente el cáncer, cuando se inicia, no presenta siempre el cáncer. Porque si al paciente le apareció chiquito y le dolió, seguramente vive. Y otra. No va a explorar. La adhesión es inicia. ¿No? Cuando viene un paciente, nosotros lo ponemos, viene el paciente a la consulta y directamente al diente, ¿no? Y directamente al diente, me acerco acá. Directamente al diente, ¿no es cierto? A ver, ¿qué diente le duele? ¿Sí o no? ¿O no es así? Mi diente le duele. Y la mucosa. Ustedes haciendo un examen de mucosa pueden salvar la vida de ese paciente. Pueden prolongar la vida de ese paciente. Miren qué importante es el diagnóstico de cáncer. El cáncer mata. La caries no te mata. O sí. Miren qué importante es por eso el diagnóstico. Entonces, acá tenemos nosotros que ver, ¿no? No solamente el paciente, sino nosotros también. La incidencia de cáncer respecto, como ustedes verán, a la caries y la parioseopatía es abismal la diferencia, ¿no? ¿Quién no ha tenido cáncer? Perdón, caries. ¿No? Todos hemos tenido cánceres. Pero la caries no mata, como les decía, ¿no? Y el cáncer sí. A pesar que su incidencia es baja respecto a las enfermedades más prevalentes de boca, ¿no? Pero miren la importancia clínica que tiene el diagnóstico de los cánceres, ¿no? Sobre todo carcinoma epidermóide. El cáncer oral representa el 3% de todas las neoplasias malignas. De todos los cánceres, 3%. 95% de cáncer en boca son carcinomas epidermóides. Inclusive hay datos, por ejemplo, Couson. Couson es un autor, seguramente conocen, el libro de Patología, Fundamentos de Medicina y Patología de Couson, que tiene inclusive la clasificación actual, que es del 2005, Enfermedades de la Boca de la OMS. Es un libro interesantísimo, actualizado. Couson dice que 98% de cánceres en boca son carcinomas epidermóides. Y da otros datos más, inclusive, epidemiológicos interesantes. Ahora, la presentación de los cánceres en boca es variable. Pueden presentarse en forma de úlceras, de nódulos, de lesiones rojas, de lesiones blancas, pequeñas, grandes, ¿no? Y eso también nos, digamos, no nos facilita hacer el diagnóstico. Hay una variabilidad de presentaciones, ¿no? El estadio inicial es asintomático, ¿no? Como es asintomático, el paciente no acude a pesar de la consulta. ¿Dónde se localiza más frecuentemente? En los bordes laterales de la lengua. ¿Se olvide? No, es en toda la tarea mujer, en realidad, ¿no? Pero bordes laterales de lengua, labio, piso de boca, mucosa alveolar. Pero entonces, si ustedes van a ver, una lesión en borde de la lengua, de etilogía idiopática. O sea, el paciente les dice, no sé, no ha aparecido ahí, ¿cuánto tiempo lo tiene? Lo tengo cuatro meses, era pequeño, ahora va creciendo, no me duele. ¿Qué edad tiene? 55 años, etc. Ya va haciéndonos a nosotros sospechar de algo, ¿no es cierto? Eso es importantísimo, ¿no? Eso nos va a orientar en nuestro diagnóstico. En cuanto a la prevención sexual, miren. En los años 50, la relación entre varón y mujer de cáncer, en general, era la más afectada de varones que de mujeres. Y en el 2002, 2 a 1. ¿Por qué? Porque los estilos de vida, y los factores de riesgo etiológico de cáncer, en boca sobre todo, ¿no? Alcohol y tabaco, prácticamente ahora están casi al nivel entre varones y mujeres. ¿Vas a eso? Si ustedes van a una discoteca, van a encontrar más mujeres que varones. ¿Sí? Y las chicas ahí con su botella y dicen, no es cierto, es así. Ese riesgo, digamos, se dice de que de aquí a 10 años, ¿no? De aquí a 10 años ya sea, ¿no? Igual. Por los estilos de vida, ¿no? Los estilos de vida. Totalmente. La edad siempre... ¿Por qué en adultos? A ver, ¿por qué a partir de los 50, 45 años, no? Es que los factores carcinogénicos son acumulativos. Eso es. Acumulativos. El cáncer es una enfermedad que no se manifiesta con la primera exposición al factor cancerígeno. Si no tiene que exponer... No es una enfermedad aguda, ¿no? Ya, pues. Es una enfermedad crónica, ¿no? Croniquísima, como... Y miren, en el momento del diagnóstico, más del 60% son en estadios 3 y 4, lo que les decía, avanzados. Metastásicos, ¿no? Cuando ya no hay que hacer... ¿Por qué? Por las razones que hemos dicho, ¿no? Paciente, nosotros. ¿Qué importante es esto, no? Factor de riesgo. Bueno, vamos a señalar... Ahí está. Consumo de tabaco. ¿Ve? La combinación perfecta. Así es, tabaco y algo. Y vamos a sumar, en los países del tercer mundo, como el nuestro, esto. Infecciones, sobre todo con el virus del papilón. Lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? La infección del virus del papilón, sobre todo... ¿Qué serotipos? 16 y 18. ¿Correcto? El alto riesgo de transversión. Claro, a eso se suman también todos los otros factores, ¿no? Que ahí les dejo para que ustedes puedan leer, pero no se olviden, ¿no? La combinación perfecta, ¿no? Trabaco, alcohol y infección por virus del papilón, ¿no? Para carcinoma epitermónico. Ahora, hay características que nosotros debemos considerar en el diagnóstico de cáncer, ¿no? Miren, los cánceres tienen carácter autónomo, por eso que el cáncer no tiene cura, es autónomo, no depende de nadie, para nada. Tiene carácter progresivo, va de menos a más. Nunca el cáncer va de más a menos. Nunca es estacionario, tampoco. El curvo siempre es progresivo. Es irreversible. Produce lesión, muerte y irreversible. Mata. Con eso ya quiere decir. Su crecimiento es distorsional. O sea, como es una lesión proliferativa, la proliferación es distorsional. ¿Qué quiere decir distorsional? No es una hiperplasia. Porque las hiperplasia, ¿qué cosas son? Son crecimientos más o menos ordenados. No es una hiperplasia epitelial. Engrosamiento del estrato basal, espinoso, granuloso, corneo, ¿no? Todo se engrosa. Pero acá no. Hay engrosamiento, hay proliferación. Pero el basal está por allá, el espinoso por acá. La mitosis atípica se le den. Sonoma y humor. No hay control. Es una distorsión total, ¿no? Distorsión. Eso tiene que ver con la diferenciación estructural y funcional alterada, lógicamente. Los estratos no se mantienen, ¿no? Una célula que está, por ejemplo, inmadura, va a estar en una zona de células maduras. O células maduras en la zona de células inmaduras. Total, una... O sea, pérdida de la... O sea, es un caos, pues en otras palabras, ¿no? La atípica, la displasia, que está relacionada a los cánceres, es un caos. Una anarquía total. Cada uno hace lo que quiere. ¿Por qué hace cada uno lo que quiere? Porque son autónomos, no dependen de nadie, ¿no? Ese es el cáncer. Por eso que el cáncer no se puede curar. Surgen por cambios en el material genético. ¿Qué quiere decir esto? Que las causas, los factores carcinogénicos, actúan sobre los genes. ¿Y qué cosa provocan los genes? Mutaciones. Y si provocan mutación, y ese ADN no se puede reparar, esa célula, lógicamente, tiene un comportamiento neoplásico, ¿no? Cancerígeno. Producen invasión. O sea, estos no se contentan, ¿no? No se contentan con, digamos, ser irreversible, lesionar a los tejidos o a las células circundantes a ella. No se contentan con eso, sino infiltran. Se van a otros tejidos adyacentes. Y no contentos con ir a tejidos adyacentes, ¿qué hacen? Se van a distancias lejanas. Utilizan vías sanguíneas, hemáticas, linfáticas, etc. Metastatizan. Se siembran. Esa es la característica del cáncer. Por eso con los cánceres, matan. Bueno, para diagnosticar algunas evidencias clínicas, ¿no? Rápidamente. Las vecinas se parecen. ¿Cuál es veneno? ¿Cuál es maligno? Desde el punto de vista clínico, en el diagnóstico, en realidad es un poquito difícil. Hay que tener experiencia para poder discriminar, ¿no? Porque lógicamente aquí requerimos de información, del interrogatorio, por supuesto, ¿no? También, ¿no? Ahí está, miren. Ese es el cáncer y el otro es una tumoración vascular benigna. Es un hemangioma, ¿no? Otra. Miren. Creo que aquí sí un poquito más, ¿no? Podemos, ¿no? Miren la imagen de la derecha. ¿Va? Esta imagen. Está asociada, la lesión está asociada en paladar, está asociada a un diente con caries, ¿no? Con pulpitis, presión, ¿no? Un día podemos ir imaginando, ¿no? Y en cambio al otro, no, ¿no? El otro no. ¿No? Entonces, estamos viendo que desde el punto de vista clínico, es un poquito difícil, ¿no? Hacer el diagnóstico. Ahí, por ejemplo, miren, los dos se parecen, ¿no? Las dos tienen las mismas características, ¿no? ¿Sí? Pues es lo que el diagnóstico presuntivo es una presunción, ¿no? Yo puedo decir 3, 4, 5 por descartar, ¿no? Las evidencias las que ya me determinarán, ¿no? Claro, güey. También, el diagnóstico presuntivo, yo puedo presumir, pero tampoco no voy a presumir que hagamos algo tirado a los pelos, ¿no? La presunción está basada en una información previa. La presunción no es adivinar, ¿no? La presunción se basa en el interrogatorio, en los datos que voy acumulando, en lo que yo veo, etcétera, ¿no? ¿Entienden? Eso es importante. ¿Ven? Granulado piógeno, cáncer. Bueno, las lesiones cancerígenas se manifiestan en cualquier parte de la boca y tienen diferente forma de manifestación. Miren, ese cáncer de labio, cáncer de labio, la característica de las lesiones observativas es de que las úlceras tienen bordes indurados. ¿Qué quiere decir borde indurado? Es, palpan los bordes, es duro, fijo a planos profundos. ¿Por qué es fijo a planos profundos? Porque infiltra, infiltra, infiltración, invasión. Miren, hay algunas lesiones evidentes, ¿no? Miren ahí, las lesiones evidentes, siempre de larga data, ¿no? Ustedes le preguntan al paciente, ¿y qué se ha hecho? ¿Se ha morrido? No, no ha parecido así. De idiopatia. Múltiples causas, múltiples razones. Y hasta de repente fuma, qué sé yo, ¿no? O alcohol, etcétera, ¿no? Y ahí está, miren las lesiones. Diferentes, miren, bordes laterales de la lengua, ¿no? Característicos, ¿no? De diferente color, ¿no? Miren ahí, exofite, el piso de la boca y el vientre de la lengua, ¿no? Lesiones leucoplásticas, ¿no? De diferente manera, ¿eh? Miren, a veces esto se nos puede pasar desapercibido, porque nosotros más entretenidos estamos en los dientes, ¿no? Lesiones ulcerativas, de larga data siempre. Miren, la edad del paciente, ustedes están viendo de acuerdo a la boca, más o menos la edad, ¿no es cierto? Paciente, más de 40, más de 50 años, ¿no? Esa es la característica. Ahora, no es exclusivo, ¿no? Pero más se den, ¿no? Miren, a nivel de encía, a nivel de paladar, ¿no? Lesiones eritoplásticas. Y una característica importante es que la metástasis del oparsinoma se pierde móviles siempre se da a nivel de ganglios cervicales. Y entonces, cuando ustedes palpan un ganglio cervical para que digan que es metástasis, el ganglio, primero, no debe doler, debe estar bien duro y bien fijo. Porque si el ganglio que palpan es doloroso, móvil y blando, eso está relacionado a la reacción inflamatoria. Por ejemplo, de repente tiene un acceso, ustedes palpan, le duele el ganglio, es blando y móvil. ¿Ok? Así tienen que diferenciar el ganglio. A veces esto se nos pasa, pues, desapercibe. Este es un cáncer oral incipiente. Miren, ahí está. Piso de boca. Cáncer oral incipiente. ¿No? De repente es un carcinoma incipiente, pues, ¿no? Y mira, eso se puede controlar, ¿no? Se puede salvar al paciente cuando se hace diagnósticos precoces, ¿no? Miren ahí en lengua, ¿no? De igual manera. A veces se nos pasa desapercibido, fatalmente. El ganglio oral incipiente se nos pasa desapercibido. Y además no duele, pues, ¿no? El perrito no se entiende. Y nosotros nos hacemos bien locos. Una forma de diagnosticar es utilizando este aparatito que apareció hace 15 años. Belskopf es un aparatito que usa luz ultravioleta, como ustedes verán. Y que se basa en la fluorescencia de unas estructuras que se llaman los fluorocromos que se encuentran en las células normales. Las células normales tienen fluorocromos. Y, por lo tanto, con esa luz inciden en alguna imagen de color verdosa. En cambio, los tejidos anónimos son oscuros, ¿ya? En eso se basa. Miren, por ejemplo, acá. Ahí está, ¿ven? La zona oscura, la zona patológica. Se utiliza bastante para el diagnóstico de cáncer. Hay evidencias, hay estudios, muchas investigaciones que han correlacionado. Y es bueno. Por ejemplo, acá, ¿no? Miren, ahí en el panadar, en la parte superior. Parece que pasaría desapercibido la lesión, pero miren ahí, ¿no? Es sumamente importante. Miren ahí. De igual manera. Un piso de boca, pero miren. Está avalado. Científicamente hay trabajos, hay estudios, ¿correcto? Ahí les dejo para que ustedes puedan leer sobre el uso de esto. Otra forma de diagnosticar es utilizando el test llamado test del azul de toluirina. Se utiliza azul de toluirina al 1%. ¿En qué se basa esto? En que las células van a ser pigmentadas. Cuando son proliferativas, son pigmentadas por este azul de toluirina. Pero esto en realidad no es específico para cáncer. La pigmentación con azul de toluirina se va a ver en cualquier tejido proliferativo. Cualquier tejido proliferativo. Ustedes sabían que la hiperplasia es una proliferación. También va a ser positiva el azul de toluirina. Bueno, pero algo es algo, ¿no? Digamos que esta tendrá una sensibilidad disminuida, pero por lo menos ya nos orienta, ¿no? Hay trabajos bastante interesantes que avalan el uso de este azul de toluirina, ¿no? Azul de toluirina al 1%. Miren, por ejemplo, acá. ¿Esto qué cosa es? Es una verruga. ¿Pero por qué tinción? Si es... Y la verruga hemos dicho que es proliferación benigna. ¿Ven? Entonces, toda la lesión de proliferativa se tinciona. ¿Por qué? Porque el azul de toluirina es afín a los ácidos nucleicos. Al ADN. Recuerden ustedes, en células proliferativas hay síntesis de ADN. También está avalado, hay trabajos ahí, ustedes lo pueden ver. Otra forma de diagnosticar es utilizando los biomarcadores. Hay biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Los biomarcadores son moléculas, sustancias, elementos que son producidos en las células tumorales o en las células neoplásicas. Y estos pueden estar al alcance de nosotros, de repente, en células descamativas, en fluidos, por ejemplo, en saliva, en sangre, en orina, qué sé yo. Entonces, digamos que esto tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque no son específicas. ¿Qué quiere decir que no son específicas? O sea, si queremos diagnosticar cáncer oral, carcinoma epidermia oral, no quiere decir que solo el carcinoma epidermia oral va a producir un tipo de marcador. Sino también, ese mismo marcador puede ser producido por otro carcinoma en pulmón, en riñón, etc. Bueno, pero algo es algo, ¿no? Los biomarcadores que determinan o que son determinados a través de unos sensores, los llamados, los nanosensores o nanochim. ¿Qué cosas son los nanosensores? Los nanosensores son baterías de prueba. O sea, son baterías donde existen sustancias químicas, ¿no? Que van a identificar a otras sustancias químicas que son los marcadores tumorales. O sea, no vayan a pensar que los nanosensores son como los chips de teléfono. No, no, no. Son baterías de prueba. Batería de prueba. Que nos permite, y está avalado, ¿no? Hay estudios que nos, ¿no? Que nos permiten determinar. Este aparatito salió hace como dos, tres años, ¿no? En Brasil. Le llaman Miriam. Lo interesante de Miriam es de que está, como ustedes verán, miren, está asociado a un smartphone. Entonces, se utiliza de forma, digamos, este, o sea, para ser diagnóstico, pues, en lugares bastante alejados, ¿no? La batería de prueba tiene 96 pocillos ahí, ustedes observan, ¿no? Se utiliza sangre. De la sangre, en los 96 pocillos hay 96 reactivos. Entonces, ¿qué cosa hace esta Miriam, no? Lo que hace Miriam se utiliza cuando termina los micro ARN. ¿Qué cosas son los micro ARN? Tenemos ARN que no se, digamos, que no se traduce. Y que se producen bastante en neoplasias. Entonces, estos micro ARN van a ser identificados en esta batería de prueba. ¿Qué hace el smartphone? El smartphone tiene un sensor que va identificando los micro ARN. Lo envía a una central. Luego de media hora, el resultado. Es lo único que hace. Pero tiene también su desventaja, porque los micro ARN no son específicos tampoco. Se producen en cualquier neoplasia, ¿no? En cualquier cáncer. Otra de las formas de diagnosticar los cánceres son a través de citología exfoliativa. La citología exfoliativa, o llamado también, los exámenes, ¿no? De tipo, digamos, iniciales. Lo que comúnmente en ginecología le llaman mal llamado Papa Nicolá. Mal llamado. Papa Nicolá es la coloración. O sea, en boca también hacemos Papa Nicolá. Hacemos citología exfoliativa, ¿no es cierto? Y lo sometemos a coloración Papa Nicolá, ¿ya? Se llama citología exfoliativa. Pero es de poca sensibilidad y poca especificidad con referencia, pues, a la biopsia. Porque en realidad la biopsia, ¿no? La biopsia es el gol estándar. Se la arregla de oro. O sea, el cáncer se diagnostica con biopsia. Con biopsia. El cáncer se diagnostica con biopsia. Esa es la... No hay otro. ¿Y qué quiere decir que sea del estándar, no? Que su sensibilidad y su especificidad es 100%. ¿Qué significa esto? Una prueba... O las pruebas tienen dos características. Sensibilidad y especialidad. ¿Qué es la sensibilidad? La capacidad de una prueba de decir que el enfermo está enfermo. Y la especificidad, la capacidad de la prueba de decir que el sano está sano. ¿No es así? Si yo saco una biopsia, ¿no? Ah, este está enfermo. Bueno, no, este está sano. Esa es la regla de oro. Entonces, todas las demás pruebas son comparadas con la regla de oro. Por eso es de que cuando se hace citología exfoliativa, por ejemplo, en screening, ¿no? Agarramos, tenemos mil pacientes, ya. Oye, no vamos a hacerle biopsia, pues, a todos. Vamos a hacerle una inicial. Raspado. O TAC, por ejemplo, ¿no? Tres de azules de olimea, lo vamos a hacer todos. Oye, ¿cuántos salieron positivos? 80 de los mil. Y a esos 80 vamos a someterlo a biopsia. Ya no los sometemos a todos, pues, a biopsia, ¿no? Sino a 80. Y de esos 80, seguramente, algunos con el TAP que han sido positivos, van a salir negativos, ¿no? Porque hemos dicho que el TAP no solamente identifica a cánceres, sino también a hiperplasias, ¿no es cierto? Por eso que el gol estándar es la de los. Así es, doctores. Y para finalizar, cinco minutitos más, ¿no? Cinco minutitos y finalizamos. Son los objetivos de la biopsia, diagnóstico y, lógicamente, avala, o es una evidencia que permite que el documento, que es la historia, sea, pues, legal, ¿no es cierto? Hoy en día la odontología de la medicina está basada en evidencia. Entonces, esta es una evidencia, doctor. Por eso que es importante que ustedes manejen historias clínicas basadas en evidencias. Porque, doctores, si ustedes solamente van a basarse en el ojo clínico, el diagnóstico presuntivo, oigan, lo que para ustedes es rosado, ¿por qué para mí va a ser rosado? Lo que para ustedes es tibio, ¿por qué va a ser para mí tibio? Pues, es caliente o frío. Esa es una presunción. En cambio, una prueba, una prueba es válida aquí, en cualquier lugar y en cualquier momento. Es una prueba, es una evidencia. Es importante. Bueno, hay dos tipos de biopsia. La biopsia incisional, ¿no es cierto? Las lesiones son mayores de un centímetro. Y la biopsia excisional, cuando son menores de un centímetro. Dos pruebas. Muy bien. Y para finalizar, las características clínicas de una lesión maligna, que son proliferativas, infiltrativas, ulcerativas, sangrantes, porque hay destrucción, adherida a plano profundo, lo que les he dicho, ¿no? Lesiones precancerosas. No se olviden de las dos. De las dos primeras, ¿ya? Nunca se olviden. Si ustedes ven en boca una lesión blanquecina, que no se desprende, ¿le ocuplácita? Por favor. Y si ustedes no pueden hacer la biopsia, interconsulta, porque ya les he dicho, ya. No hay temor, no deben tener temor de hacer interconsulta. Ustedes han visto a los médicos, los médicos no tienen temor. Van usted al cardiólogo, vaya usted al endocrino, vaya usted para acá, vaya usted para allá. ¿No? Eritroplasia. Lesiones rojizas. De larga edad y de etiología. Si el paciente le dice, ¿qué te has hecho? ¿Te has mordido? No, 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 no. ¿Cuánto tiempo lo tienes? Yo lo tengo tres meses. Y más todavía, si está localizado en los lugarcitos que hemos dicho, ¿no? De orden lateral del dedo, por labios y la edad. Y más todavía, ¿no es cierto? Se va sumando, ¿no? Todas esas cosas. Muy bien. Los tres tipos de cáncer de bucosa bucal se originan en el epitelio. El carcinoma vasocelular se origina del estrato basal. El carcinoma epiremoide del estrato espinoso. Por eso se llama también carcinoma espinoso, o espinocelular. Y el melanocarcinoma de los melanocitos. Listo. La displasia epitelial, que es un desorden, una desorganización, está caracterizado por hipercelularidad. O sea, en las neoplasias hay gran cantidad de células. Hay pleomorfismo celular. ¿Qué quiere decir esto? Atipia. O sea, las células son diferentes. Es indiferenciación. Alteración de la estratificación, lo que les decía. No hay estratos bien definidos. Y alteraciones en la keratinización. Lo que les da, hay keratosis. La leucoplasia. Las lesiones carcinomatosas tienen leucoplasia. Carcinoma vasocelular. Vamos a hacer un... Le voy a dar solo las partes puntuales. La parte de operación diagnóstico puntual. Usted lo va a tener toda la presentación. Vasocelular. Rara y lujosa vocal masculina. Personas de raza blanca. Y asociadas a exposición solar. Listo. Miren. Úlcera roedora. Característica úlcera roedora. Miren cómo llega a mucosa bucal. Por extensión. Se origina en la piel. Por... Como que si un ratoncito estuviese con el que se llama úlcera roedora. Y llega a la mucosa. Por extensión. Miren. A nivel de... Igualito. Acá no parece que algo se le hubiese comido. ¿Sí? Esa es la característica úlcera roedora. Más en piel. Esa es la parte histológica. Diagnóstico por biopsia. Ese es el... Biopsia. Otra vez. Todos los cánceres por biopsia. No hay otra cosa. ¿Ya? No hay otra cosa. Biopsia. Tratamiento quirúrgico. Radioterapia. Electrocauterización. Este cáncer es el cáncer de menos malignidad. Es el de mejor pronóstico. ¿Ok? Este cáncer es el de mejor pronóstico. ¿Verdad? Pronóstico bueno. Carcinoma pirmoide. ¿Verdad? Estrato espinoso. La neoplasia maligna más frecuente. Afecta a la tercera edad de diferente presentación. Produce metástasis. Proliferación destructiva. No se olvide. ¿Qué son normalmente? Lengua. Claro. Afecta a cualquier parte. Pero el mismo. Bordes laterales. Del labio inferior. ¿Ya? Etiología. Hay varios factores. Reimponentes. Sobre todo los tres primeros. ¿No? En nuestro medio. No hay que olvidarnos los tres primeros. Aunque también están asociados a traumatismos persistentes. A deficiencias nutricionales. Radiocinio inexistente. Pero no. Tabaco, alcohol e infección por virus del papi. No hay que olvidarnos eso. Absolutamente. Y diferente presentación. En cualquier zona. ¿Bien? Ahí están las imágenes. Diferentes zonas. Cualquier presentación. Diagnóstico por biopsia. Tratamiento quirúrgico radical. ¿Qué quiere decir radical? Como esto es más infiltrativo. Hay que verlo. Todo lo que se puede. ¿No es cierto? Radical. Se inicia con radioterapia. Y se termina con quimio. Así es. Pronóstico. Según el estadiaje. Y la gradación. Por ejemplo. Si está en un. T2. N2. Y M1. Y de repente. Una gradación. No se le da un grado 3. No se le da un grado 3. En seis meses. Ya preparen. Hagan las compras. Eso depende de eso. Depende del estadiaje y la gradación. O sea. El estadiaje es clínico. La gradación es histopatológica. Por eso que ustedes han visto. Que en algunos pronósticos dicen. Oye. Le han dado seis meses. Le han dado un año. Le han dado dos años. Eso depende del estadiaje y de la gradación. El melanocarcinoma. Poco común en boca. Dos por ciento. Varones. Mayor de cuarenta años. Paladar. Lesión pigmentaria y empaladar. Mucho cuidado. Crecimiento rápido. Y se ulcera rápidamente. Ahí están. Los cuatro tipos de melanocarcinoma. El nodular. La extensión superficial. El léntico maligno. Y el acral lentiginoso. Los dos últimos. Léntico maligno y acral lentiginoso. Más se dan en piel. En cambio miren el nodular. Es el más maligno. Paladar. Y la extensión superficial. En paladar. Lesiones pigmentarias. ¿Qué cosa vemos ahí? Esto. ¿Qué cosas son estos? En la biopsia. Melanocitos. Pero pregunto. ¿Los melancitos tienen el mismo tamaño? ¿La misma forma? No. Eso es atipia. Eso se llama indiferenciados. ¿Ok? En un nebo que vamos a observar. También vamos a ver melanocitos. Pero todos del mismo tamaño. De la misma forma. Porque el nebo es benigno. Este es el famoso ABCD. A la izquierda lesiones benignas. A la derecha lesiones malignas. Una lesión pigmentaria. De cuya forma es simétrica. Benigno. Si es asimétrica. Benigno. Bordes. Si sus bordes son continuos. Bien definidos. Benigno. Si sus bordes son difusos. Benigno. Color. Si es de un solo color. No importa. Negro. Pardusco. Azulado. Rojizo. Que sea. Pero de un solo color. Y no cambia. Benigno. Pero si es de dos colores. Como ustedes verán. O cambia. En uno en control. Tiene un color. En el siguiente control. Otro color. Maligno. Diámetro. Si el diámetro es un solo diámetro. Menos de un centímetro. Normalmente benigno. Pero si el diámetro es difuso. Ustedes toman diámetro de acá para acá. Es otro diámetro. Etcétera. Es maligno. Pero esto es clínico. Yo después de hacer mi ABCD. ¿Qué tengo que hacer? Biopsis. ¿No? Siempre la uso. Muy bien. Listo. Justo hemos terminado.